y como pueden ver aquí dice samsung miren aquí son los drivers de samsung mente o sea que aquí no hay truco y si estamos acá vamos a refrescar oa entrar a otra página y como pueden ver aquí ya tengo tengo internet desde la comp desde el celular tengo internet ya desde el celular bien yo voy a desactivar esto para que ustedes vean y le voy a enfocar acá que no es truco miren ahí y aquí se cae de una vez miren aquí voy a activar y miren aquí como vuelve el internet mi gente a mi gente de youtube bendiciones bienvenido a esta gran comunidad yo yo te es mente en esta ocasión te voy a enseñar cómo tener internet mediante tu teléfono celular en caso de no tengas una conexión alámbrica o sea por rj45 como pueden ver aquí no tengo internet aquí no tengo internet lo que vamos a hacer si tú tienes un problema en tu casa y solamente tienes wifi desde tu teléfono le puede pasar internet a tu computadora de mesa desde tu teléfono puede pasarle internet por medio de un cable a tu computadora y cómo se hace esto pues vamos al proceso bien para este vídeo vamos a necesitar un teléfono y un cable usb ya sea tipo se lo que van a hacer van a conectar el cable usb a la computadora y el cable usb al teléfono vamos a conectarlo bien todo lo vamos a hacer aquí en el celular lo vamos a hacer en el celular miren esta página que tenía aquí de fondo yo la voy a cerrar para que ustedes vean y no vamos a hacer ningún truco le vamos a dar a youtube y ninguna pausa de vídeo mira como pueden ver no hay internet y miren acá no hay internet no me critiquen activar windows porque no es mi pc personal pero vamos a ver acá nos vamos bien estando aquí en el dispositivo mi gente ya estando conectado les recuerdo que deben conectarse a la red wifi y tener lógicamente wifi aquí lo que vamos a hacer le vamos a dar acá en configuración o ajustes y aquí nos vamos a ir a conexiones estando aquí en conexiones nos vamos a ir a móvil hotspot y anclaje de red esto es un truco muy sencillo como pueden ver está aquí desactivado lo que vamos a hacer vamos a retirar el cable y lo vamos a conectar nuevamente vamos a conectarlo nuevamente parece que el cable tiene un poco de problema y como pueden ver aquí esta es la opción que necesitamos anclaje a red usb como pueden ver lo van lo pueden hacer también por bluetooth pero en este caso lo vamos a hacer por usb activamos esta opción en caso de que a ti no se te active esta opción es porque debes aquí desactivaron debes aquí desactivar ahorro de edad ahorro aquí debes desactivar esta opción ahorro de datos bien vamos de nuevo al apartado estando aquí acá activamos inmediatamente nosotros activamos va a suceder esto va a cargar lo que es la página y aquí va a tener internet normal ahora para que ustedes vean que no es truco si nos vamos acá y nos vamos acá y le damos en configuración de internet podemos ver la propiedad las propiedades bien y para que vean que no es truco podemos darle acá aquí le vamos a dar en configuración de internet para que vean que no es truco aquí le vamos a dar aquí 6 mega la conexión activa y como pueden ver aquí dice samsung miren aquí son los drivers de samsung gente o sea que aquí no hay truco y si estamos acá vamos a refrescar o a entrar a otra página y como pueden ver aquí ya tengo tengo internet desde la con desde el celular tengo internet ya desde el celular bien yo voy a desactivar esto para que ustedes vean y le voy a enfocar acá que no es truco miren año y aquí se cae de una vez miren aquí voy a activar y miren aquí como vuelve el internet mi gente así que si este vídeo así que si este vídeo te gustó por favor suscríbete a mi canal mi canal verlo aquí mi gente yo yo text este es mi canal suscríbanse a este canal mi gente me encanta sí no 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 no